A escasos 10 minutos del bullicio de la ciudad se puede encontrar un hermoso paisaje, el cual retomó su vitalidad después de las intensas lluvias traídas a Victoria por Ingrid, lo que llevó a que muchos visitantes acudieran a observar lo impresionante del lugar. Sin embargo, hay algo que opaca su belleza. Las cascadas de Juan Capitán se encuentran a solo unos minutos de Ciudad Victoria y es un muy atractivo centro turístico para quienes quieran venir a relajarse por un momento aquí con esta bonita vista. Estas cascadas estuvieron en su punto máximo hace algunos días apenas cuando después de la tormenta tropical Ingrid se llenaron en su totalidad. Como pueden observar ahorita se aprecia un agua clara todavía cayendo de las cascadas. Sin embargo y tristemente la comunidad ha venido aquí a pasar ratos de recreo con sus familiares, sin embargo dejan un montón de basura lo que está causando la contaminación de este bonito lugar. La población total de la boca de Juan Capitán es de aproximadamente 229 personas. Es un poblado pequeño a solo unos minutos de la capital del estado donde habitan menos de 60 familias que se muestran molestas a causa de la contaminación que se está presentando en su río. Con las lluvias y el calor que aún se siente en el municipio, el ejido se convierte en un lugar atractivo para los paseantes que buscan distracción y un espacio para convivir y refrescarse, por lo que quienes viven ahí se sienten contentos. Lo que les disgusta es que dejen sus desperdicios. Mientras mayor es la cercanía a las cascadas, después de admirar las montañas rocosas y el agua, hasta el momento aún transparente, lo segundo que salta a la vista son los vasos, envolturas, envases, llantas, hasta pañales tirados en sus orillas. A pesar de que ha bajado mucho el nivel del agua como se podía observar a unos días de que pasó Ingrid, las cascadas de Juan Capitán siguen siendo un lugar de atracción turística, por lo que los habitantes piden respeto, tanto como para ellos y la naturaleza, como para los mismos visitantes, pretendiendo generar conciencia y que ya no se siga viviendo este problema. Para Conexión Total, Ana Hernández. En la Cámara, Ángel García.